Me pregunto cuando volveré a estrecharte en mí, cuando volverán aquellos besos que perdí. Y yo esperaré, tú cambiarás, y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás, y nuevamente mi vida empezará. Somos tan amigos que te fijo en realidad, yo lo que quisiera es tu amor, no tu amistad. Yo esperaré, tú cambiarás, y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás, y nuevamente mi vida empezará. Cuando conversamos me provocas susurrar, muy cerca a tus labios que te quiero y me haces mal. Yo esperaré, tú cambiarás, y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás, y nuevamente mi vida empezará. Soy como un actor que finge un drama sin final, en este papel de ser tu amigo y nada más. Yo esperaré, tú cambiarás, y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás, y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré.